Música Música ¿Por el camino es mejor si me desvío? ¿Por el bosque ha subido? Este monstruo no es mi amigo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracioso! Sí, pero no gracioso de risa ¡Gracioso de raro! ¡Gracias! 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 Solo... ¡Lárgate! Escucha, tontito. O me dices lo que está pasando, o yo le digo a Dustin lo que encontré bajo tu cama. Por favor, no. Suelta la sopa, vaquero. ¿Qué encontró bajo tu cama? Nada. Fue asqueroso. Del 1 al 10. Un 100. Ok, ok. Absolutamente no. ¿Pediste un suplente? Aquí la tienes. Este es el club Hellfire, no el club de cuidar niños. A ver, tengo 11 ristitos de oro. Miren nada más. La niña habla. Ok. ¿Cómo te llamas, niña? Erika Sinclair. Con que ella es la infame hermana de Sinclair. Qué listo, eh. ¿Qué clase y nivel tienes? ¿Enano nivel 1? Me llamo Lady Applejack y soy un caótico semielfo rebelde bueno de nivel 14. No terminé de grabar. Me iré detrás de cualquier monstruo y lo apuñalaré por la espalda con mi cucrui envenenado. Y voy a sonreír mientras veo como agoniza y muere lentamente. Entonces, ¿haremos esto o seguiremos parloteando como en el club de lectura de tu mami? Bienvenida, ejer... Erika, por favor, sólo... ¡Lárgate! Escucha, tontito. O me dices lo que está pasando, o yo le digo a Dustin lo que encontré bajo tu cama. Por favor, no. Suelta la sopa, vaquero. ¿Qué encontró bajo tu cama? Nada. Fue asqueroso. Del 1 al 10. Un 100. Ok, ok. Maquillaje inspirado en Lucas y Cree. Nada. Esas lanzas, muchachos. Mejor voltea ese pulgar. ¿Qué? Está muy floja, Lucas. No es un partido de basquetbol en el que paran si se te sale un tenis. Oye, oye. Para que sepas, nunca se me salen los tenis. Bueno, para que sepas, es difícil que eso pase si no te paras de la banca. Y por alguna razón, hermanita, vas a todos los partidos. Mmm, salvo el único que me importó, pero mamá y papá me obligaban. Mientes. Mamá y papá no pueden obligarte a nada. Pues aunque seas un tonto calientabancas, eres mi hermano. Es la verdad. No. 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 Neon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.